Queridos amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos a una edición más del noticiero Misiones Franciscanas de Chiquitos. Aguardando la gracia y la paz verdadera que procede del mismo Dios, demos inicio con la oración. Oremos. Señor y Dios nuestro, concédenos honrarte con todo el corazón y amar a todos con amor verdadero. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que viviré contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio de la Santa Misa Dominical del 30 de enero narra la primera predicación de Jesús en su pueblo Nazaret. El Evangelio de la Santa Misa Dominical del 30 de enero vamos caminando al encuentro del Señor. Día del Señor será para todos Día del Señor. En el Evangelio escuchamos el inicio de la misión que Jesús realiza en la sinagoga de Nazaret, que Jesús realiza en su pueblo. Pero los que estaban oyendo no estaban aptos para acoger el mensaje de Jesús. Cuestionaban su identidad. No les gustó que alguien de su gente, de su pueblo, podía reclamarles o rechazarles su conducta, ya que su alejamiento de la ley de Dios y sus mandamientos dejaban al pueblo fuera de la mirada de Dios. La misión de Jesús no era fácil. Jesús, el Mesías, el profeta, siente que y sabe que no todos están aptos para llevar y prolongar o aceptar también su misión. La misión es una tarea de los enviados y elegidos por el Señor. Jesús sale victorioso porque a pesar de intención de matarlo, está pasando en medio de ellos y continúa su camino. Dios protege a sus enviados. Dios protege también a sus profetas y no debemos tener miedo. El bautizado debe ser consciente de su vocación y misión que tiene. No debemos descuidar esta dimensión en nuestra propia vida. El bautizado no es para que sea un estatista, una persona que pues vive lejos de la presencia del Señor o también descuida su tarea propia de dar testimonio en favor de Jesús. Queridos, somos conscientes de esto que después del bautismo, después de haber sido confirmados, después de haber recibido tantas gracias y favores de Dios, debemos hacer algo más. ¿No sentimos que debemos mover más las masas y corazón de los pueblos y de nuestra gente para que despierten de este letargo en que viven? Porque nuestra fe grita y reclama nuestro envío y la conciencia de dar testimonio a favor de Jesús. pues no aumenta nuestro fervor al Señor si no lo vamos a tomar en serio esta vocación propia. en el pueblo de Dios en nuestra parroquia también hay todos y muchos enviados pero dormidos cómodos quietos y sabemos que agua quieta es peligro tanto para la salud porque finalmente para podrida y huele. Entonces este movimiento de vida espiritual de un incentivo propio de un impulso misionero es la clave para agradar al Señor también y cumplir con nuestra vocación. A ver, ¿cómo lo hacemos? Pues empezamos este próximos días ya inscripciones para el sacramento de primera comunión queremos convocar las familias los jóvenes por eso todo no sucede así no más con buenos deseos aquí se requiere poner la mano a la obra y no es haciendo grandes favores a alguien pero cumpliendo con nuestra vocación de bautizados y enviados para proclamar y profetizar en este pueblo también hablando de las maravillas. claro que las profecías no siempre están bienvenidas porque el profeta tiene el don de poner el dedo en la liaga y esto no nos gusta cada uno se siente tan autónomo tan seguro y tan sabio e inteligente que quiere que nadie se meta nadie diga nadie reclame pero esta es nuestra misión despertar la conciencia de todos despertar la conciencia de los padres de familia de su gran falta que cometen cuando descuidan la formación la enseñanza religiosa de sus hijos e hijas este abandono en la educación y formación de los hijos e hijas tarde o temprano llevará a una tragedia como estos niños y adolescentes suicidas como estos aquellos que perdidos en la calle viven al margen del poder de sus papás y autoridades y llevan una vida llena de desgracia y tristeza pero la culpa no tiene la sociedad pero ciertos individuos de la familia que descuidan o descuidaron a su tiempo el deber de ser de ser estos profetas estos enviados de fomentar la fe amor y compromiso eclesial y social en la vida de sus hijos y hijas queridos la tarea empieza cuantos obreros vamos a tener en este año en el campo de la pastoral a ver Dios sabe pero son necesarios bueno finalmente cada uno hará con su vocación lo que quiera pero no olvidemos que esta dimensión Dios Dios no perdona Dios sabe que le debemos le debemos primeramente la vida la salud le debemos también nuestros talentos y las capacidades le debemos porque hasta hoy nos mantiene en vida a pesar que no lo merecemos de repente pero sigue pacientemente porque nos ama este amor de Jesús es inmenso como dice hoy la primera lectura que escuchamos este amor es increíble porque este amor vivió Jesús y este amor mismo nosotros también debemos implantar de que este amor es paciente servicial de que todo perdona todo disculpa que todo lo cree lo espera lo soporta porque Jesús es así con nosotros porque es su obra y él es el autor y aquel que guía e inspira nuestra vocación y misión hoy y siempre ahora que Dios ha manifestado la existencia de su reino reconozcamos a nuestro salvador en la santa comunión creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno de todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti amén que jamás me aparte me aparte de ti o todo todo que jamás me aparte ¡Gracias! 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 Señor y Dios nuestro, fuente y origen de toda luz, que en este día has mostrado al justo Simeón la luz para iluminar a las naciones. Te pedimos humildemente que bendigas a estos sirios. Dios, escucha las súplicas de tu pueblo que se dispone a llevarlos para alabanza de tu nombre, a fin de que siguiendo el camino de las virtudes pueda llegar a la luz que no tiene fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 y Jesús introducido y hoy estos sirios prendidos y bendecidos también debemos llevar a la casa porque con Jesús, con su luz, con lo que da al pueblo la vida eterna, la gracia y el favor debe también reinar en nuestras casas y hogares. Todos en busca de Jesús. ¿Y dónde? En el templo. Porque el lugar donde Dios mora es su casa. El lugar privilegiado, nuestro, durante toda la vida debe ser el templo. El lugar donde Dios nos puede tender la mano, donde Dios puede realizar obra maravillosa en nuestras vidas. De darnos la gracia, perdón y la misericordia. Y hacernos hijos suyos. Por eso al templo entramos como hijos de Dios. Aquí no debemos tener miedo. Porque los bautizados tenemos el lugar aquí. En la casa del Señor. Y mamá y papá, con los niños, entran al templo. Porque así hizo José y María. Acostumbró a su hijo Jesús parar en el templo. Y cuando lo buscaron a Jesús, ¿dónde lo encontraron? Lo encontraron en el templo. Y ojalá que nosotros también tenemos dicha de ir al templo con gusto y con alegría. Y siempre en el templo, aferrarnos del Señor. Por eso también, no se manda al hijo a la misa. Se va con el hijo a la misa. Porque mandarlo, puedes mandar a comprar un kilo de arroz o azúcar si te falta. Pero a la celebración, se vienen todos. Porque este es un ejemplo que se deja y queda en la vida del niño. Hoy tenemos este grupo de los papás. Hay doce bautismos, estos nuevos cristianos, estos nuevos bautizados. Y los trajeron también al templo. Para bautizarlo, ofrecerlo al Señor. Y no por un rato, es de por vida. Y en esta fe y el don de Dios, deben crecer. Pero ¿quién va a ser este promotor de esta vida de bautizados cristianos? Mamá y papá. Y ojalá que los padrinos que escogieron, son personas nobles y gratas. Y son cristianos de primera. Seguramente ninguno. De como decimos, estos que no tienen la vida sacramental. Por eso también pedimos ningún concubinado, concubinado y ni fuera de la vida matrimonial religiosa, puede ser un testigo, un garante de una vida cristiana de sus ahijados. Por eso también siempre los papás buscan lo mejor que pueden encontrar en la sociedad, o entre sus hermanos en la fe, para que sean estos padrinos. ¿Y dónde? Conducirlos siempre por el camino del Señor. No descuidar que viva y falta, viva y crezca fuera del Señor. Porque es una falta grave. Debe crecer a la luz, de la luz del Señor. Debe estar apegado a Jesús, a la iglesia, a la vida de oración, a la vida sacramental, para que sea un cristiano de primera. Porque de eso queremos llenar nuestras casas, hogares y las ciudades. Hombres de bien. Hombres que tienen a Dios en el corazón. Y tienen también su santa ley. Y viven de esta ley. Y respetan a diario. Y oremos sobre todo por el bienestar espiritual. Porque si hay mucha plata, el demonio no duerme. Y es fácil que se entre en el corazón de muchos. Porque el mundo es perverso y atractivo. Y esto se consigue con plata. Entonces, poca plata. Pero mucho amor y afecto y cariño en la familia, en la vida, así sea. La asamblea consagre el amor de ustedes. Queridos, Cristo bendice copiosamente este amor. Ahora ustedes han sido santificados y hacen mucho en el sacramento del bautismo. Y hoy día los enriquece Dios mismo con la fuerza de un nuevo sacramento. Para que se guarden siempre mutua fidelidad. Y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, les pregunto sobre su intención. Queridos, ¿vienen a contraer el santo matrimonio sin ser obligados libre y voluntariamente? Sí. Libre y voluntariamente. ¿Y ustedes? Sí, libremente. Al elegir ahora el estado matrimonial, ¿están decididos a amarse y respetarse mutuamente durante toda la vida? Sí, estamos decididos. Sí, estamos decididos. Se casan para toda la vida. Qué felicidad, ¿ves? ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente a los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, estamos dispuestos. Ustedes sí, estamos dispuestos. Sí, estamos dispuestos. Yo, Gilbert, recibo a ti, Rosa Catalina, como esposa y prometo serte fiel en lo favorable y en lo adverso, con salud o enfermedad y así amarte y respetarte todos los días. Buenos días de mi vida. Yo, Rosa Catalina, te recibo a ti, Gilbert, como mi esposo y me entrego a ti serte fiel en la alegría y en las penas, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. Queridos, este consentimiento que han manifestado ante Dios y su iglesia, el Señor lo confirme con su bendición, lo que Dios ha unido, que no lo sepa el hombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rosa Catalina, recibe este anillo, el señal de mi amor y fidelidad hacia ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gilberts, recibe este anillo, el señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el Señor les bendiga y acompaña, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les felicitamos a esta familia y a esta familia. El matrimonio es un misterio, donde dos personas muy distintas se proponen compartirlo todo y vivir juntas. Cuando están enamorados, el matrimonio es como una fragancia que estimula y despierta los mejores sentimientos del uno al otro. Al seguirse amando, los dos siguen descubriendo los secretos, las bellezas y los encantos del otro, que así se nutren recíprocamente. Existen momentos de intimidad sagrados, donde el amor entre ellos está lleno de sentimientos, el cariño y el compromiso que estimulan al otro a la confianza, crecimiento y compromiso. Existen momentos de distanciamiento, cuando cada uno descubre su espacio, sus ideas y sus valores. Son personas distintas, pero a la vez, una sola persona. El matrimonio es como la relación entre Dios y su pueblo. Ambos se aman. Ambos se nutren en el pacto que han establecido juntos. ¿Cuál versa un pensamiento de Cicerón? El primer vínculo de la sociedad es el matrimonio, el siguiente los hijos y después la familia. El apóstol Pablo puso mucho énfasis en la forma de llegar a ver la vida de su niño. Esta preocupación se traduce en los textos referidos específicamente a este tema. Estén sujetos los unos a los otros por reverencia a Cristo. Las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es también su Salvador. ¿Qué vienen a pedir a la iglesia de Dios para estos niños? ¿Qué dicen? El patismo. Muy bien, al pedir el patismo para sus hijos, ¿saben que se obligan a educarlos en la fe? Sí. ¿Saben que deben ayudarles a guardar los mandamientos de Dios? Sí, Padre. Sobre todo, amar a Dios y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. Sí, Padre. Ahora, pues los padrinos, ¿y ustedes padrinos están dispuestos a ayudar a estos padres en esta tarea? Sí, Padre. Queridos, ya que quieren ahora confirmar su compromiso de educar, enseñar y guardar la fe en estos niños, hagan la cruz en la frente de sus hijos y ahijados, en la señal del compromiso con el Cristo, Salvador y su iglesia. ¡Saben que sea! ¡Gracias! 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 del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dado de gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos por el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Padre de Dios Tienes alivio de nuestras vidas Tienes consuelo de la prisión llena de gracia Señor mío Tienes principio Tienes nuestra fe Tienes un amor Tienes un río Tienes el santuario Tienes la fe Tienes las aguas Tienes la alegría Tienes hermosa Tienes el santuario Tienes el santuario Tienes uno Tienes una alegría Tienes el santuario ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video